El presidente del Partido Popular de Huelva y secretario segundo de la Mesa del Parlamento Andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado la apuesta de los populares para impulsar acciones que favorezcan los vínculos económicos, sociales y culturales de la provincia onubense con las regiones portuguesas del Alenteyo y Algarve. González, en la Cámara Autonómica, también lamentó la dejadez del PSOE durante la anterior legislatura en este tipo de iniciativas. «Debido a la dejación de funciones, a la incapacidad y a la ineficacia de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, nuestros pueblos no han podido aprovecharse y rentabilizar óptimamente estos proyectos transfronterizos. Señor consejero, sé que el nuevo gobierno del cambio andaluz, liderado por nuestro presidente Juanma Moreno, es consciente de la conveniencia de la utilización y del aprovechamiento de estos proyectos en beneficio de nuestro municipio». Entre los proyectos concretos que se van a llevar a cabo desde el nuevo gobierno andaluz, destaca la mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios a través de un método de digitalización de los mismos o la entrada en servicio de un sendero costero que tendrá la posibilidad de unir peadonalmente los países vecinos de España y Portugal. ¡Gracias!